En la Comuna 2 del Distrito de Arranca Bermeja se viene presentando una problemática y es el deterioro por la falta de cultura y la presencia de habitantes de calle. Señala el líder que estas personas estarían desvalijando la infraestructura ubicada en la cancha polideportiva. Bueno, este es un panorama de todos los días, todos los días es la lucha aquí con la habitabilidad de calle, que como ustedes pueden ver aquí ya hay unos aquí, allá en el otro lado también están durmiendo. A Hortica después de la entrevista los voy a retirar ahí del sitio, que es una labor que la Junta de Acción Comunal hacemos todos los días para tratar de evitar que esos habitantes de calle estén aquí en el parque, dañando todo lo que son las cosas y como ustedes pueden ver llevándose todos los tubos y partes de los juegos de los niños. A punta de regaños saca a estas personas que duermen en los juegos que se encuentran dentro del parque. Buenos días, háganme el favor, se retira. Este es el parque para los niños, me voy a favor y se retira. Las rejillas aquí de los desagües que se han llevado, hemos logrado recuperar ocho rejillas, con las cuales las tengo yo en custodia, las tengo en custodia, ya que una industrial acá me las van a arreglar porque los habitantes de calle las doblan para poderlas echar en costales, para que no los vean, pero las hemos logrado recuperar gracias también a la ayuda de la Policía Nacional, que está muy pendiente a nuestro llamado. Hoy pide a las entidades correspondientes un control para que en la Comuna 2 no se siga presentando esta situación. Pues este proceso realmente y francamente lo he llevado junto con la ayuda de la Policía Nacional. A la Alcaldía muchas veces, me he dirigido varias veces, pero realmente no he tenido ese apoyo por parte de la Alcaldía para los habitantes de calle. Lo que, pues el apoyo que he tenido, y lo tengo que decir, un poquito de apoyo, o un poquito no, bastante apoyo para acabar allí con lo de la UCC, fue por parte de la Gobernación de Santander. En el barrio Ciudad Bolívar cada vez aumenta esta problemática y los desechos y la inseguridad siguen sin un control.